los saludos amigos Jesús Ramón Soto el cóndor de Sonora vamos a grabar la última canción del año 2023 y esperando que el 2024 sea un año muy bueno para todos y cada uno de ustedes los saludos y saludos siempre a Jesús Ramón Soto el cóndor de Sonora vamos a cantar esta canción que se llama tres suspiros va especialmente para todos ustedes dice adiós yo sé que te has contado que ya no puedo verte que vivo enamorado usando tu amor cuando oigan que te digan adiós 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 adiós